Se asistió para ver el partido y la visita del peor equipo del campeonato hasta el momento. Aurora de Cochabamba. Aurora de Cochabamba. Valvestiti. Comisión de local. Mirá esto que se pierde debajo del arco. Increíble lo que venía Leonardo Ferreira. Robles en el tiro de esquina. Pelota muy cerrada. El portero que parecía que escapaba pero vuelve a contener. Le costó mucho a Sport Boys lograr el triunfo. De hecho lo va a lograr en el minuto final con Eduardo Fierro. Otra pelota cercana. El Vichy que no llega. El remate a cualquier parte. Mirá el doble cabezazo que pretendía dar. Ferreira con sus compañeros de ofensiva. Muy buena salida esta por el flanco lateral. No llegaba el mono, ¿no? Sí, pero llegaba detrás del primer poste. Escapada de Ferreira. Qué buena bola. Qué buena tapada del portero. Qué buena tapada del portero. El Vichy fuerte. Ex-Liver, ex-Colón. Rivero. Ferreira mano a mano. Ferreira. Las manos del portero. Romano. Sancionada por el juez del partido. Tiro libre. Esto ocurrió esta tarde en el estadio Samuel Baca de la ciudad de Guarres. Final de la primera etapa. Cero a cero. Aguantaba Aurora, que tiene el peor promedio del campeonato. Vamos a la segunda mitad. Lindo día, lindo clima en Santa Cruz. Un viento fresco. Sopló. Y sigue todavía soplando en esta región. Y ese remate de Charles da Silva. Intentaba desde larga distancia. Charles da Silva. Aquí pidió mano a la gente de Aurora. Minuto final. Mirá lo que hace en esa corrida. Muy buena. De mano a mano. No le va a ser fácil, sin embargo. Buscando el cabezazo salvador de Esteban Fuertes. Otra vez mano a mano. Es tú, Diego, ¿eh? Intentó pelotearle. Es muy difícil, está valiendo. Muy difícil cuando un equipo se mete con mucha gente. Sin embargo, tuvo posibilidades de golpearlo. Le faltaron luces a este equipo de Four Boys. Hasta que finalmente esta apareció. Cuando prácticamente se cerraba el partido. No carga. No absolutamente nada. Quiero el campo de juego. Ferreira. Ese es el mejor jugador extranjero que tiene el equipo de Guarnes. Centro. El despeje. Atento con que va a levantar un pelotazo. Otra vez. En esta instancia. La palomita. Lo dejaron que no puede completar. En este caso, la gestión siempre estuvo a cargo de dueño de casa. Tenía que voltear, que tenía que liberar marca para poder tener mejores posibilidades. Mano a mano. Malatite nervioso. Observaba. Como el tiempo trancurría. Y su equipo no facturaba. Otra vez el bicho fuerte. Pelotazo. En el cabezazo ahí cerquita. Liendo. Le va a pegar Liendo. Y otra vez el arquero. Diciéndole no. Y así fueron cayendo, cayendo, cayendo. Pero el gol se hacía esperar. Viste el común denominador, el centro. Cuando los argumentos fundamentalmente psicológicos te faltan, apelás a eso. Uy, qué duro. Dano el pachi. Los cambios. Juan Eduardo Fierro para facturar. Y vaya que le va a dar resultados. Esto es lo que esperaba Ester Boy. Ingresando en el minuto de descuento. Minuto 91. Juan Eduardo Fierro va a marcar el único tanto del partido para hacer el equipo cruceño mejor ubicado. Una sobra. Se anticipa. Dicen que los jugadores están donde deben estar. O tienen que estar donde tienen que estar. Para ser considerados como tal, como artillero. Mirá la pelota. Sobra. Un despeje de un defensor, prácticamente un hombre de Aurora. Es el que posibilita esa sesión. Pero impecable para la definición. Aquí celebraba la gente de Sport Boys. Era cuestión de tiempo para liquidar el peito. Final del partido. Un gol es... Un gol es un amor.